El Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor Jesús es el Señor Dejad que los niños se acerquen a mí Jesús, tú estás siempre con nosotros Empezamos a conocerte en nuestra familia En la parroquia con el sacerdote Con los catequistas En el colegio y en otros lugares Donde aprendemos a vivir como cristianos Gracias Jesús ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre? Decimos que Dios es nuestro Padre Porque nos ha creado Cuida de nosotros y llevado por su amor Quiere hacernos hijos suyos a imagen de su Hijo Jesucristo Jesús es el Señor es el Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Para la Iniciación Cristiana de los Niños de 6 a 10 años Los destinatarios son niños que acuden a catequesis Y tienen edad de participar por primera vez en el Sacramento de la Eucaristía Dicen los Obispos Este catecismo titulado Jesús es el Señor Ha dirigido a los hijos más pequeños de la Iglesia Es más que un libro Es un tesoro Pues contiene la buena noticia que la Iglesia nos enseña Dios nos ha entregado su amor por medio de su único Hijo Jesús Nacido de la Virgen María Guardad en vuestro corazón sus enseñanzas Leedlo atentamente en familia y con vuestros catequistas ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios Hecho hombre Que nació de la Virgen María Por nombre y gracia del Espíritu Santo Es verdadero Dios y verdadero hombre Gracias Señor Tú, a la fe de hombre, te has unido a nosotros Y conoces todo lo nuestro Tú sabes lo que es crecer Vivir en familia y hacerse mayor Gracias Señor La Santa Sede concedió su aprobación solemne A norma del Código de Derecho Canónico Jesús es el Señor consta de 44 temas Agrupados en 10 núcleos que van recorriendo de forma ordenada Los artículos del credo Concluye con dos apartados titulados Fórmulas de fe Compuesto de 86 preguntas y respuestas sobre la fe Y orar y celebrar Con las principales fórmulas de doctrina católica Oraciones y fiestas cristianas Interiormente se articula según las cuatro dimensiones de la vida cristiana Creer Celebrar Vivir Y orar Cada tema, contenido en dos páginas Refleja estas dimensiones a través de siete elementos 1. Título 2. Recuadro que sintetiza lo fundamental del mensaje 3. Desarrollo narrativo del tema 4. Dibujos asociados al contenido 5. Texto bíblico 6. Oración u orientación para la vida 7. Trase de síntesis final La apertura del núcleo contiene un gran dibujo que orienta y da paso al conjunto de temas que el niño va a descubrir En él está integrada una pintura clásica de autor español Cada cierre de núcleo, llamado Conocemos y vivimos la fe, consta de un dibujo y un apartado, la vida cristiana Ambos llaman a la vida de fe y a la misión Además, un conjunto de preguntas y respuestas, las palabras de la fe, resume lo fundamental del contenido Su diseño, los colores, la tipografía, los dibujos y la distribución de los elementos han sido especialmente pensados para los niños Jesús, como has podido acabar en la cruz Tú has amado a todos Has curado a los enfermos Has perdonado a los pecadores En la entrega de tu vida en la cruz Vemos el amor de Dios por todos los hombres ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios Como el Padre y el Hijo Él da vida en la iglesia Y la hace santa Escúchanos Señor, Dios nuestro Da nuestro espíritu de amor Para que vivamos cada día más unidos en la iglesia Con el Papa, con nuestro Obispo, con los sacerdotes y con todos los que trabajan por tu pueblo Que todos seamos una sola familia para gloria tuya, Amén Jesús es el Señor Forma parte del proyecto de renovación de catecismos para la infancia Los primeros pasos en la fe Jesús es el Señor Y esta es nuestra fe ¿Cómo podemos seguir a Jesús? Seguimos a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios Manifestado en los diez mandamientos Tal como nos enseñó y vivió Jesús Y nos ha transmitido la iglesia Tomar y comer todos por él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Y después de la catequesis de primera comunión ¿Qué vas a hacer? Quiero seguir hasta confirmarme E ir todos los domingos a misa y los días que pueda ¿Y todo eso para seguir conociendo a Jesús? ¿O ya lo conoces del todo? No lo conozco del todo, pero quiero conocerle más Y además sabes una cosa Cuanto más conoces a una persona, más se le puede querer Sí, y más amigas se debe ir Sal de la tierra Jesús eres el Señor Salud del mundo eres tú Sal de la tierra Te quiero salud Sal de la tierra Te amo para el mundo El rollo del amor Sal de la tierra Es donde reconoce